Un grande regalo Tal vez una nieve, un ramo de rosas no será suficiente Quizás una carta muy bien decorada Una serenata por la madrugada Unos chocolates en dulzarte el día Un peluche grande con mucha alegría Una citas ciegas para poder verte Llevarte mil globos para sorprenderte Todo esto haría por tu amor Y ser felices como fuimos ayer Por reconquistarte viajaría hasta el cielo Para regalarte mil estrellas y luceros Por reconquistarte gritaría un te quiero Y que me escuchara todo y todo el mundo entero Por reconquistarte yo sería tu esclavo Yo sería tu mimo, tu poeta o tu payaso Por reconquistarte Te arrodillo y te digo te amo Los viejos de Sinaloa Todo esto haría por tu amor Y ser felices como fuimos ayer Y ser felices como fuimos ayer Por reconquistarte viajaría hasta el cielo Para regalarte mil estrellas y luceros Por reconquistarte gritaría un te quiero Y que me escuchara todo y todo el mundo entero Por reconquistarte Por reconquistarte yo sería tu esclavo Yo sería tu mimo, tu poeta o tu payaso Por reconquistarte Te arrodillo y te digo te amo Y la creación puede ver